Nosotros documentamos el mega acto de corrupción de la historia de Nicaragua que es la desviación de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que pasaron a canales privados y a ser manejados de manera discrecional para financiar operaciones del partido Frente Sandinista y también los negocios de Albaniza que son manejados por la familia Ortega Murillo. Entre ellos la compra de un canal de televisión, el Canal 8, que hoy es propiedad del señor Juan Carlos Ortega Murillo hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que fue comprado por fondos corruptos. Y por el otro lado hemos documentado las violaciones permanentes a los derechos humanos que han existido en Nicaragua y en estos meses hemos documentado la masacre y la matanza realizada por los paramilitares gracias a la valentía y el coraje del pueblo de Nicaragua que ha brindado información gracias también al empoderamiento de la población que han sido los grandes periodistas ciudadanos cubriendo la masacre y cubriendo la resistencia de la población. Ortega prometió libertad de prensa, estoy hablando de inicios del año 2007 y en el mes de mayo de ese año cuando nosotros presentamos la primera gran denuncia sobre tráfico de influencias y corrupción la publicación de ese reportaje produjo una campaña de linchamiento contra mi persona y también contra las fuentes informativas nos acusaron en los medios oficiales de terroristas, de narcotraficantes, de geófagos y ese fue el inicio de la ruptura con la prensa independiente, muy temprano también hubo esfuerzos de cooptación económica, compra de medios, condicionamiento de la publicidad la creación del propio aparato publicitario de la familia Ortega Murillo con una gran cantidad de canales de televisión y radioemisora todos de ellos por cierto con muy poca audiencia porque son simplemente una maquinaria de propaganda gracias gracias